Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Inicio de semana aquí y un honor que nos acompañen tanto en el país, aquí a través de Colorvisión, como en las redes sociales, YouTube y por supuesto a todos ustedes, lejitos en Estados Unidos y las islas del Caribe. Gran preocupación existe entre expertos que participan en el Foro Económico Mundial de Davos por la crisis alimentaria que se vaticina debido a la escasa oferta de fertilizantes y materias primas por la guerra en Ucrania. La República Dominicana no escapa a esta realidad y de continuar los incrementos en la materia prima agrícola, esto podría provocar situaciones de inseguridad alimentaria, por lo menos así lo asegura un economista consultado por Noticias SIN. Debido a la turbulencia en el mundo, la canasta básica para el quintil más bajo de la población que en abril de 2021 costaba 22,317 pesos con 46 centavos, hasta el mismo mes este año, o sea, abril de 2022 cuesta 24,638 con 52 centavos. Esto representa un aumento de un 10.4%, lo que representa 2,321 pesos con 6 centavos. Aris Beltré nos tiene más. En el país se afectarían los costos de producción de los principales alimentos de la canasta básica, así lo afirma el economista Antonio Sirriaco, quien explica que la situación de Ucrania ha generado ciertas tensiones en los mercados agrícolas. Esto va a traer como consecuencia, está trayendo como consecuencia un incremento en los precios de las principales materias primas, de los commodities, y a su vez está generando escasez de importantes materias primas en los mercados. De acuerdo a las informaciones más recientes del Banco Central, la canasta familiar ronda los 24,000 pesos y el salario del primer quintil en 21,000. Al realizar un recorrido en los mercados, algunos de los alimentos que registran alza son el maíz a 25 pesos, la libra, los plátanos a 19 pesos y la unidad, el cartón de huevos se vende a 170 pesos y la libra de cebolla se comercializa a 42. Si esta tendencia sigue, esto puede incrementar los precios de producto tan importante para la canasta básica como es el caso del arroz, pero también en el caso del maíz, eso es un insumo que se utiliza para la producción avícola, es decir, para la producción de pollo. Son tres rubros importantes que forman parte de la canasta básica familiar con una alta ponderación, claramente esto le va a generar dificultades a los productores y a los consumidores. Si está de mano del gobierno, realmente deberían de dar una ayudita, por lo menos en el ámbito de la cebolla roja, realmente, porque es lo único que ha subido ahora mismo, criolla. Ante la crisis alimentaria que se pronostica, el economista consultado sugiere al gobierno incentivar la producción nacional. Es el mecanismo que te va a contener y te va a mitigar y va a establecer la resiliencia necesaria para que cuando desaparezca en los próximos meses esta situación, pero tú puedas tener una oferta interna que no genere escasez en los mercados más importantes. Yo creo que si se siembran los campos, ya que nuestra tierra es fértil, produce bastante y podemos dar, se puede abastecer la producción para que no haya hambre en la República Dominicana. Asimismo, el economista sugiere que el gobierno continúe los programas de protección social que se implementaron durante la pandemia. Aris Peltré, Noticias S&N. Durante su participación en ese foro internacional, el presidente Luis Abinader dijo que la recuperación de la economía de República Dominicana luego del COVID-19 se debe a una estrategia para fortalecer el turismo, sumado a las acciones de las autoridades sanitarias para combatir la pandemia. Durante su intervención en ese conclave que se realiza en Suiza, Abinader indicó que para atraer a turistas a visitar en el país, ofrecieron el único seguro COVID gratuito para visitar. Nuestra economía nunca se iba a recuperar si no recuperamos el turismo. Teníamos que tener ese balance entre salud para nuestra gente, pero al mismo tiempo abrir la economía. El mandatario dijo que el turismo interno en el país se incrementó de un 8 a un 17 por ciento. Diversos sectores reaccionaron este lunes ante la declaración del expresidente Danilo Medina de que el país se encamina a esa crisis alimentaria, pero esta vez debido a que el gobierno no habría adoptado a tiempo medidas para garantizar la producción local. Carolina Oleaga nos tiene más. Al cuestionar los niveles de corrupción que alcanzó el país durante los 20 años del PLD, diputados oficialistas salieron en defensa de la gestión del gobierno del presidente Abinader, al tiempo que llamaron al exmandatario Danilo Medina a reflexionar sobre lo que fue su política de gobierno antes de emitir críticas a la actual administración. De su lado, legisladores opositores respaldaron el planteamiento de Medina y afirmaron que con sus declaraciones el exmandatario busca evitar que el país alcance niveles de pobreza nunca antes vistos. Lo que queremos es que se garantice el apoyo a las clases más vulnerables y que se dejen de estar haciendo promociones de inversiones donde no se ven. Durante un acto de juramentación a nuevos miembros del PLD, el expresidente Medina advirtió que las medidas tomadas por el gobierno provocarán una crisis económica a las familias dominicanas. En el acto de juramentación que coincidió con la visita de algunos funcionarios a varios de la capital, el exmandatario Danilo Medina además criticó que algunas iniciativas como el apoyo al campo hayan sido abandonadas en la presente gestión. Aunque la arza de los precios representa una preocupación para los moradores de distintos barrios de Santo Domingo Este, algunos reconocen que el presente gobierno ha tenido sus logros. La calle malísima, los alimentos carísimos, un desorden en total lo que tiene este gobierno. Este país mayormente quien lo llevó mal a quiebra fue el gobierno del PLD. Y mientras los legisladores oficialistas recordaron que llegaron al poder en medio de una crisis sanitaria, la oposición exhortó al gobierno a trabajar en bien de los más pobres y no tomar como excusa la pandemia. Carolina Oleaga, Noticias S.N. ¿Cree usted que el país está en riesgo de caer en una crisis alimentaria como sostiene el expresidente Medina? No olvide responder con la etiqueta Opina S.N. La directora del Plan Social de la Presidencia calificó como inaceptable el uso de raciones y alimentos de esa entidad para promover acciones políticas. Además, reveló que cada mes se entrega entre 100 y 200 ayudas a cada legislador que la solicite sin importar simpatías partidarias. Más temprano, la oposición se había quejado por supuestamente ser excluida de los repartos de alimentos para ellos distribuirlos en sus comunidades. Wilkin de la Cruz con la siguiente información. La circulación en las redes sociales de fundas de alimentos del Plan Social con la fotografía del diputado del PRM por Puerto Plata, Julio Emil Durán, ha encontrado críticas en la oposición porque alegadamente ha sido excluida de la repartición. Si él recibió las fundas y le puso su sticker, es incorrecto, no está bien hecho. Me gustaría que a mí como legislador me den también para yo dar la llanza en Santo Domingo. Yo tengo la información que legisladores del PRM reciben asistencia del Plan Social, mas nosotros nunca hemos recibido absolutamente nada del Plan Social. Que los diputados de la Fuerza del Pueblo no recibimos ninguna funda del Plan Social para repartirla absolutamente a nadie. En ocasiones lo han recibido, sí. No solamente del PRM, lo han recibido también los de los demás partidos. Pero no es una cuestión fija. Asimismo, la directora del Plan Social, Yadira Enríquez, calificó como inaceptable el que las 100 o 200 ayudas que entrega al mes y cuyo valor oscila entre los 800 y 1000 pesos sean utilizadas para promociones personales. Uno apoya acciones sociales de distintas áreas, de distinto espacio, de distintas solicitudes. Acciones sociales, pero no acciones políticas. Los legisladores del oficialista PRM confirmaron que las ayudas del Plan Social son entregadas de manera fija para distribuirlas en sus localidades a las personas más carenciadas. Si nosotros recibimos una funda, no puedo manifestarlo porque todo es libre de acceso público. El gobierno le ha hecho oferta a todos los partidos políticos de recibir dones para ser distribuidos. A nosotros también, pero nunca hemos aceptado esa propuesta. Otros criticaron que el congresista de la llamada novia del Atlántico haga promoción de su persona a través de las ayudas destinadas a los más necesitados. Yo particularmente lo veo mal si hubiese tenido él algún nivel de responsabilidad, pero él se ha excusado. Una irresponsabilidad de uno de los poderes del Estado, de un representante de uno de los poderes del Estado, utilizar una ración o algún artículo que sea del Poder Ejecutivo que para dárselo a la persona, a todos sin importar colores. Los congresistas opositores también se quejaron de que las ayudas del plan social supuestamente no llegaron a los más necesitados durante los días de lluvias. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, detenido en Miami por presuntos vínculos con el narcotráfico, padece de una enfermedad mental y no está capacitado mentalmente para enfrentar el proceso judicial en su contra. De acuerdo con una orden del juez federal del Distrito del Sur de la Florida, Roy Altman. De acuerdo con la orden, Gutiérrez debe ser hospitalizado en un centro de salud mental por un tiempo razonable que no exceda los cuatro meses y así poder determinar si hay probabilidades veraces de que en el futuro el acusado pueda recobrar la capacidad mental para continuar con el proceso. El legislador santiaguero se encontraba bajo vigilancia médica desde que en marzo pasado intentó quitarse la vida, según las autoridades. El juez indicó que si durante el tratamiento se determina que el legislador se ha recuperado, las autoridades médicas deberán certificarlo antes de que enfrente el juicio. Gutiérrez fue arrestado el 18 de mayo del año pasado en Miami, acusado de formar parte de una red que enviaba cocaína de Colombia a Estados Unidos. El pasado 20 de mayo se declaró culpable por uno de los cargos. Además, el legislador, las autoridades estadounidenses detuvieron a su hermano Emilio, así como a los hermanos Dani y Andy Núñez Mármola. Pruebas testimoniales de ex empleados de la OMSA fueron aportadas este lunes por el Ministerio Público y el juicio de fondo que se le sigue a los imputados por el asesinato del abogado Junior Ramírez y los actos de corrupción que habrían ocurrido durante la gestión de Manuel Rivas. Entre las irregularidades señaladas figura la falta de piezas en los almacenes, según consta en un inventario, y problemas con el cambio de placas que hubo en 2017. La audiencia será retomada el miércoles 25. a las 9 de la mañana para así seguir presentando a los testigos del caso. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados envió por tiempo indefinido a la Oficina Técnica de Revisión Legislativa el proyecto de interpelación contra el mayor general Eduardo Alberto Ten para que explique en el Congreso las recientes hechos de brutalidad policial en los que tres jóvenes perdieron la vida. Jessica Soriano, con más. Justo cuando este lunes se esperaba iniciar la discusión de la propuesta de interpelación del director de la policía, un diputado propuso que el proyecto se enviara a revisión técnica, sugerencia que ganó por mayoría de votos. Vamos a esperar que la Oficina Técnica, a la mayor brevedad posible, nos rinde ese informe para ver si el próximo lunes colocamos en la agenda el tema de la interpelación. El diputado Carlos Sánchez aseguró que como presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja no permitirá que el proyecto de interpelación al mayor general Alberto Ten duerma el sueño eterno en las oficinas del Congreso Nacional. Estamos agotando todo el procedimiento para que no se piense que es algo personalizado, que es un interés que tiene Carlos Sánchez o que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. El diputado Juan Dionisio restituyó a uno de los proponentes del proyecto, se mostró decepcionado con la decisión de la mayoría y desde ya vaticina que la pieza se caerá por la cantidad de iniciativas que debe de estudiar la Oficina Técnica de Revisión Legislativa. Como hay 7.126 iniciativas en el Congreso, entonces hay que esperar a ver en qué tiempo Oficina Técnica enviará el informe a la Comisión. Vamos a tener la paciencia de Hope y vamos a seguir esperando. Es una mentira, es un ánimo de tratar y dañar la función legislativa, lo que se dijo la semana pasada respecto a que por la falta de quórum no se conoció. La Oficina Técnica de Revisión Legislativa es un equipo de auditores con que cuenta la Cámara Baja para evitar que los proyectos de ley y resoluciones tengan choques legales. Jessica Soriano, Noticias S&N. Un video inédito muestra el momento en que Richard Rafael Baez, conocido como el barbero, reclamaba a agentes policiales que le devolvieran un dinero antes de su muerte como consecuencia de una paliza mientras estaba bajo custodia policial. En el audiovisual que llegó a esta redacción se observa a Baez, de 28 años, discutir con el capitán Manolo Aquino por una suma de dinero que supuestamente le habían quitado los agentes. Por la muerte, además del capitán Aquino, también están detenidos el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente, Vladimir Joel Jerez Suárez. La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor suspender de sus funciones al fiscalizador de San Francisco de Macorís, Engels, Luis Polanco Enríquez, y al procurador de la Corte de Monte Cristi, Antonio de Jesús Baez Tapia, tras atribuirles haber incurrido en faltas graves y muy graves. De acuerdo a la solicitud del inspector Medina de los Santos, en el caso de Polanco Enríquez, el pasado 22 de febrero se opuso a la variación de la medida de prisión preventiva que cumplen los imputados Eusebio Rosario Hernández y su hijo menor de edad por el asesinato de Carmen Paulino Gabriel, quien recibió 351 estocadas en junio del año pasado. En cuanto al procurador de la Corte, Baez Tapia, recomendó la suspensión por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña en el caso de implantación de drogas durante un allanamiento en una barbería de Villa Vásquez. Recuerden, el video ocurrió en agosto de 2019. Por este hecho, que quedó registrado en ese video que vieron, son procesados además cuatro agentes antinarcóticos. Con opiniones divididas, recibió la población la puesta en operaciones de 339 patrullas policiales equipadas con cámaras de vigilancia en diferentes zonas del país para así garantizar el monitoreo de la actuación de los agentes y de su interacción con los ciudadanos. JC Capellán conversó con residentes del distrito y recorrió el centro de monitoreo de la policía. Las patrullas cuentan con una cámara adentro y otra fuera del vehículo donde se capta con nitidez las imágenes en tiempo real. Esta iniciativa fue aplaudida por residentes de sectores como Villa Juana y Villas Agrícolas, quienes señalaron que esto evitará o aclarará cualquier incidente que pudiera presentarse entre los agentes y alguna persona que sea detenida, además de disminuir la desconfianza en la institución. Está más supervisado ahora el servicio y queda catado en la cámara el evento que se haga. Hay como un mejor control y pueden monitorear más la forma como se procede con la ciudadanía, yo entiendo que la cámara puede que tenga que ver en el éxito. Sin embargo, otros difieren de esas opiniones y aseguran que a largo plazo es que se podrá evaluar la efectividad o no de la medida. Algo momentáneo, después la cámara se daña, no le dan continuidad, no le dan reparación y mantenimiento porque no hay presupuesto, pero le conviene para el desorden que hay. Las autoridades vigilan en tiempo real el accionar de los agentes que patrullan por los sectores de al menos 10 provincias y el Distrito Nacional a través de un centro de monitoreo que fue habilitado en el Palacio de la Policía, donde laboran 36 personas en cada uno de los tres turnos del día de acuerdo con el bocero de la institución. Junto a su equipo explicó además que a través de un mapa pueden darle seguimiento a la ruta de los vehículos, donde además se observa el número de la placa, la velocidad a la que conducen y si están parqueados o circulando. El sistema posee un UPS que permite que aún estando apagado el vehículo por unos 15 minutos permanezcan estas cámaras encendidas. De las patrullas monitoreadas que fueron distribuidas en diferentes partes del país, el Gran Santo Domingo cuenta con 95 unidades y el Distrito Nacional con 54, según la uniformada. Jaycee Capellan, Noticias S&E. El Colegio Médico exhortó este lunes a la población a tener precaución ante la posible incidencia de la viruela del mono, que ya se encuentra en naciones con alto tráfico de viajeros hacia República Dominicana. El doctor Senencaba, presidente del gremio, explicó que la enfermedad no es tan contagiosa como otras afecciones, pero las lesiones pueden causar mucha picazón, fiebre, dolor corporal y cefalea. El padecimiento se transmite principalmente por gotículas respiratorias, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. Seguimos con el tema porque el presidente Joe Biden aseguró este lunes que Estados Unidos está preparado para lidiar con los riesgos que plantea precisamente esta enfermedad, la viruela del mono, incluida la aplicación de vacunas y descartó la aplicación de cuarentenas. Biden indicó que el suero contra la afección es eficaz contra la enfermedad zoonótica y afirmó que su país dispone de suministros suficientes para hacerle frente, aunque hizo un llamado a la población para que tengan cuidado. Les recordamos que todos lo que ven aquí y mucho más lo pueden ver ahí en nuestra página web www.noticiasccn.com, el noticiero, el informe y mucho más. La página más completa de la República Dominicana ahí la tienen en pantalla, noticiasccn.com. Además, las redes sociales, SIN 24 horas en Instagram, la forma ágil de mantenerse informado. Además, Twitter, 1.5 millones de seguidores siguen, valgan la redundancia, a Noticias SIN en Twitter. SIN 24 horas, su mejor forma de estar informado. Más adelante en los pinos de Huachupi...